Muy buenas tardes a la licenciada Claudia Chávez, representante del señor gobernador, el ingeniero Silvano Aureoles Conejo, al licenciado Víctor Manuel Manríquez González, presidente municipal de aquí de esta ciudad de Uruapan, señora Gema del Río Ambrís, presidenta municipal de, presidenta del DIF municipal de esta ciudad, al licenciado Francisco Leonardo García Ferreira, representante personal de la maestra Liliana Romero Medina, directora general de FONAR, al licenciado Claudio Méndez Fernández, director general del Instituto del Artesano Michoacano, estimados miembros del jurado, integrantes del presidium, a todos los, les envío un cordial saludo. Hermanos, hermanas artesanas, medios de comunicación que nos acompañan y público en general. Gracias. 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 Gracias.